Javier Cookies donó un dólar. Me siento poco valorado aquí, solo soy un dólar más. ¿Por qué están tan tóxicos hoy? ¿Qué les pasa hoy? ¿Ah? Si todos los días es, ay, Amy Cookies, ¿pa' qué estoy aquí? Desperdiciando mi sub. Ay, ay, Amy Cookies. Koreami donó un dólar. Desde que Amy hizo Face Rehabel y empezó a ganar más seguidores, ya no le importamos. Siempre fuimos números, siempre fuimos un dólar para ella. Ya no nos quiere. Dicen que es verdad, dicen. ¡Mentira! Si ustedes solo vienen aquí a hacerme bullying, ¿desde cuándo les importo? Eres menos que un dólar para Amy Javier Cookies, lo dice el que le donó 50 dólares y fue ignorado olímpicamente. Todas iguales. ¿Me la pelas? Ay, bueno. Dejen de ser tan mentirosos. Que pone... ¡Mira lo que puse mi mod! Pone... Chat, no sean mentirosos. Ella no ignora el chat, solo a los mods. Bueno. Es verdad. ¡Ja, ja, ja, ja!